Hola a todos, hoy voy a hablarles acerca del primer congreso de microciencia que se realizó en la Universidad de San Marcos en Perú y por qué es importante asistir a este tipo de eventos. Primo que todos ustedes dirán, a mí qué me importa lo que tenga que decir un médico, lo que tenga que decir un físico, un químico, un fabricante de pigmentos, un artista plástico, un psicólogo, pues es muy importante y además que los va a ayudar a formarse de una forma globalizada y entender el por qué cuando una profesora, un docente o una compañera, un colega te dice oye, a mí me funciona esto y tú lo pruebas y no te funciona. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes y por eso es importante saber más y tener el conocimiento desde otras materias que están relacionadas con la micropigmentación. La mayoría de la gente considera que la micropigmentación es simplemente un pigmento, la aguja y la máquina y desafortunadamente no saben que eso es solamente la punta del iceberg de lo que significa ser un micropigmentador de todo el mundo de lo que encierra un maquillaje semipermanente. Primero que nada voy a hablarles de cuatro ponentes que hablaron sobre pigmentología, es decir, sobre cómo hacen para envasar un producto, por qué es importante envasarlo y sobre todo la parte de legislación, de cómo sabemos que un producto es seguro para utilizar en el cuerpo humano. Entonces sobre pigmentología nos habló William Dávila, Abel Cortés, Verónica Carranza y María Julia Cortés. Hablaron de la importancia del tamaño en los pigmentos, puesto que si es muy pequeña ese pigmento puede pasar esa partícula al torrente sanguíneo y causar complicaciones. Por otro lado tampoco puede ser muy grande porque si no nunca se va a ir y se va a quedar ahí encapsulada en la piel por siempre. Esto es importante para que ustedes como artistas sepan afrontar esos problemillas y dilemas y saber, ah bueno, pues esto se puede solucionar de esta forma o eso puede ser productivo de este pigmento. Como les digo, Abel habló sobre cómo identificar pigmentos que sean realmente seguros para usar en los clientes. Y sobre todo habló muchísimo del papeleo que hay que pedir, sobre todo en Perú, y la legislación andina porque lo que se homologa, digamos, en Colombia sirve también para Perú, pues sirve para Venezuela y no tiene que pasar como otros procesos extra. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta pues para evitar comprar un producto que no sea original, que sea una copia y que podamos perjudicar al cliente y bueno, eventualmente a nosotros. María Julia también nos habló acerca de los tipos de pigmentos orgánicos, besos inorgánicos y cuáles son los pros y los contras, en qué situaciones se puede usar uno y en qué situaciones lo otro. Claudia García también nos habló de cómo conservar esos pigmentos bien en nuestros lugares de trabajo, nuestra estética, la humedad que debe ser correspondiente, que no le puede caer luz, todas estas cosas que son importantes para mantener el producto en buen estado tal cual sale de fábrica. William Dávila nos habló desde la perspectiva de un fabricante, entonces cómo hacen ellos para elaborar un pigmento, qué cosas ellos tienen como lo más importante y qué requisitos son los que debe cumplir un producto cosmetológico. El doctor Carlos Rafa nos habló de la salud palpebral, es decir, la salud del párpado, de toda la piel que está en el ojo y nos habló de contraindicaciones, de patologías, enfermedades y cosas a tener en cuenta para después no tener dolores de cabeza. También tuvimos dos ponencias desde la parte psicológica, nos habló el psicólogo Sandro Lázaro y la coach Lisbeth, que nos habló de la inteligencia emocional y el psicólogo nos habló de la relación que debe haber entre el cliente y la micropigmentadora, los objetivos que tienen cada una de esas personas en esa conversación, las cosas a tener en cuenta, cómo tratar de ganar ese cliente, no para un solo día, para un solo tratamiento, sino ganar esa fidelidad y esa confianza del cliente para que vuelva con los años. También hablaron sobre la inteligencia emocional, que me parece muy importante porque hay que empatizar con la cliente, hay que ponerse en sus zapatos y saber qué son las cosas que le dan miedo, qué cosas son las que quiere y sobre todo saber si es una persona que está lista, una persona que está preparada para un tratamiento que va a ser semipermanente. Todo esto es importante saberlo porque así nos ahorramos dolores de cabeza, lágrimas y sobre todo podemos dormir tranquilas en la noche sin tener que estar pensando en que a alguien no le gustó eso que le hicimos y fuera de eso pues la autoestima de esa cliente está destrozada y nuestra autoconfianza en nuestro trabajo pues también va a verse afectada. La doctora Tania Andrade y el doctor César Sánchez hablaron de los procesos inflamatorios y me parece súper súper importante porque muchas veces yo veo por ahí como no, nuevo proceso de micropigmentación sin inflamación, sin efectos secundarios y estos dos doctores aclararon mis dudas y me dijeron como óyeme, no, sí hay un proceso inflamatorio, puede ser leve, moderado o alto pero hay un proceso inflamatorio, tienes que tener en cuenta que hay una aguja que está penetrando en la piel, entonces se está rompiendo células y está rompiendo el tejido conectivo, entonces siempre va a haber una inflamación, puede ser muy leve como puede ser mucho, pero sí lo va a haber y el proceso inflamatorio nos explicaron cómo son los pasos, nos dijeron que hasta los 10 días ese proceso inflamatorio no va a bajar, entonces esas dos cosas de los retoquitos de que al día siguiente la mujer está descontenta, que se ve una más alta que la otra, todo eso es porque puede estar inflamado, entonces no se puede tocar esa piel hasta dentro de 30 días. También hubieron dos ponencias de dos físicos que bueno, fueron un poquito más sobre tecnología, la inteligencia artificial y cómo se está usando en belleza que me parece muy importante porque sí hay que mantenernos a la vanguardia de la tecnología, usar aplicaciones que nos ayuden con el diseño, utilizar toda la tecnología que podamos para que nos facilite a nosotros esa relación con la clienta, poderle mostrar a las clientas oye, me te puedo hacer las cejas de esta forma o de esta manera, esto se quedaría con microblading pelo a pelo, esto haría sombreado, entonces todas esas cosas también son importantes, además que las clientas así van a creer que nosotros estamos en nuestro tope de juego que somos muy entregadas y que somos muy profesionales, cosa que es cierto porque estamos pensando en todas las posibilidades, tanto en la tecnología, en todo lo que puede ayudar, tecnología, en la parte de la piel, en la parte de los pigmentos, en la implantación, todas esas cosas son muy, muy importantes. También nos habló Hernán Cortés, un artista plástico y nos habló sobre lo que es un tono, un matiz, cómo se percibe el color, qué es saturación, qué es un círculo cromático, cómo utilizar el color para lograr otro color deseado por la clienta, entonces también fue muy interesante verlo desde el sentido de los colores y desde el sentido plenamente estético de la percepción del color. También nos habló la doctora María Claudia Pozo sobre bioseguridad, que seguramente si ya haces micropigmentación ya has hecho algún curso de higiene sanitaria o bioseguridad y ella lo que nos estuvo hablando fue todo con protocolos de COVID, porque ya saben que este año han cambiado las reglas de todo y nos estuvo explicando diferentes protocolos y mecanismos de acción para proteger tanto a la clienta como a los trabajadores, al centro de estética donde estemos y por supuesto también protegernos nosotras mismas. Y finalmente quiero hablarles de mi ponencia favorita, que fue la efectividad de anestesias por Senia García. Pues fue mi ponencia favorita, nunca había ido a ningún congreso donde 45 minutos fueran solamente sobre la anestesia. Muchas de mis alumnas y muchos colegas siempre me preguntan, óyeme, ¿qué anestesia usas? ¿Qué anestesia usas? Si ustedes miran en foros de Facebook, de Twitter y todo eso, siempre preguntan, ¿qué anestesia usas? Pues bueno, Senia explicó durante 45 minutos cómo escoger la anestesia perfecta para cada trabajo. Además, que lo que sirve para ti puede que no funcione para mí, porque, ¿sabían ustedes que el pH de la piel afecta en cuánto coge esa anestesia? Pues yo no lo sabía y gracias a Senia ahora lo sé y ahora estoy más preparada. Como conclusión, quiero pedirles que por favor no sean mediocres, que por favor se formen en otras áreas diferentes a la micropigmentación, que no todo es técnica y de la aguja, que tiene que ver muchísimo con el tipo de piel, con el tipo de anestesia que usen, si se puede usar anestesia o no, con productos de bioseguridad, todas esas cosas son muy importantes para que ustedes sean mejores profesionales en el día de mañana.